Hoy por celebrarse el Día Universal de las Madres, quiero saludar a todas las madres del mundo, de manera muy especial a mi madre María Rodríguez y a mis hermanas, que también son madres. A mi suegra Blanca Suárez, esperando que Dios y la Virgen las colmen de bendiciones. Gracias.